Con una inversión de más de 4 millones de pesos con recursos en conjunto del Estado y el municipio de Celaya, se hizo la entrega de tres camiones recolectores de basura, que vienen a reforzar el trabajo de recolección y sobre todo la recolección diferenciada, que es de basura orgánica e inorgánica. Con estos camiones, la flota de recolección suma de 50. Esto lo dijo el director de Servicios Municipales, Jesús Manuel Hernández Arias. Hay una inversión de 1.484.000 por camión, hace un total de 4.452.000, esto en concurrencia con el Estado, es decir, el 33% puso el Estado y un 67% el municipio de Celaya. Comentó que se está reforzando la recolección con estos camiones, sin embargo, dice que son más de 25 recolectores que ya cumplieron su vida útil, y esto obliga a que se estén renovando, pero que se trabaja para modificar las rutas, pues afirma que con 40 camiones es suficiente para dar el servicio a la ciudad. Más de la mitad de los recolectores ya cumplieron su vida útil, sin embargo, esto nos está propiciando de ir cambiando los más atrasados por más nuevos. Estamos también en un estudio de utilización de los camiones en todas las rutas, porque creemos que con 40 camiones es suficiente para todo el municipio, son urbanos y comunidades. Entonces, estamos en ese punto de rediseñar rutas y ser más eficientes en ese sentido. Servicios Municipales cuenta ahora con una flota de 50 camiones, de los cuales son por lo menos 10 que necesitan constante mantenimiento. Mantenimiento que puede tener un costo de entre 5.000 a 100.000 pesos. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vionoticias, Andrés Pérez. Mantenimiento que puede tener un costo de entre 5.000 pesos.